Y eso es gol, eso es gol, eso es gol, gol de Vadillo, es el segundo, qué error, qué error. Y además también como ha pasado en la primera parte, en los primeros minutos de juego de la reanudación. Bueno, es increíble, es increíble la falta de comunicación de Joaquín, de Kiko Livas y de Asim, estamos hablando de tres jugadores que no han empezado a jugar ayer. Va a tener bola extra, la pone Jozabet al segundo, Pablo Espeligrosa, el remate, gol. Gol, 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 gol. Marca el Málaga, marca Mathieu Peiber, que estaba dolido de la acción anterior, se quedó en el segundo palo. Por lo tanto hoy jugando contra el equipo que lo hace, va para el centro del interior del área, balón picadito, qué gol, 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 gol. ¡Qué gran gol de Paulino de la fuente que recoge! Ese balón largo desde la izquierda, la pica con una sudileza. Fue el balón suelto, la picadita, pues madre mía, qué golazo que acaba de marcar ahora Luis Muñoz entrando desde la segunda línea para reducir distancias en el marcador. Qué excelente definición de momento, los tres goles que hemos visto aquí en Canvises han sido espectaculares, Javi. Sí, la verdad que sí, una de las mayores virtudes que tiene Luis Muñoz. Víctor Gómez va a sacar el centro, primer palo, el remate, bueno, hablando de goles, qué golazo, gol del Mara, qué remate de Gerardo. Se la ha sacado de la chistera, porque no era nada fácil y el remate final que termina al fondo de la portería de Fran Bietes. Ojo la jugada de peligro, Antoñín, que se mete hasta la cocina, qué golazo, gol de Antoñín para el Málaga. Qué golazo se ha fabricado Antoñín para marcar el primero en la Romareda. Busca cambiar la orientación del juego, no, finalmente la filtra por dentro, qué bien Kevin. ¡Ojo al golpe de Paulino! ¡Qué golazo! Bueno, bueno, bueno. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Golazo de Paulino Fuente, madre mía, qué chicharro en el 40, recibiendo el pase de Kevin. ¡Gol, gol, 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 gol! El balón en largo, buscando a Víctor Gómez, ganando mucha profundidad. Ojo a Brandon, ojo a Brandon, aguanta a Brandon, le pega a Brandon. ¡Ay, qué golazo! ¡Golazo de Brandon! ¡Vaya inicio del Málaga, golazo de Brandon! Está ganando 1-0 el conjunto andaluz, noveno gol de Brandon en la temporada. No, no, la jugada individual es buenísima, es perfecta, se mete dentro del área. Nadie es capaz de encimarle ni intentar quitarle el balón para no hacerle penalti y en la última tira con el alma. Ojo que va Paulino, va a encarar a Kravet, se mete hacia dentro, puede pegarle de zurda, ahí va el disparo. La saca Mariño, insiste Ramón, ¡qué golazo! ¡No! ¡Golazo de Ramón, que empata el partido! La enganchó de primeras con el interior después del paradón que había hecho Diego Mariño. No perdona a Ramón en esa situación en la que plantó el cuerpo hacia adelante. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Detallito de calidad de Brandon Tomás, qué baloncito le ha abogado Víctor Gómez! Tremendo el gol del Málaga que se avanza en el marcador.